No te preocupes que olvídate solo en práctica, tica táctica y tic tac solo en cloc ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Tigres Crack, deja tu like ahora mismo si crees que las Chivas vencerán a los Tigres Comenta si crees que los dirigidos por el Tucafretti y los Tigres vencerán a las Chivas Que ya está hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido, por favor, suscríbete a este canal y deja tu buen like Y ahora sí, comencemos Y bueno amigos, se juega la jornada número 2 de este torneo relámpago Llamado la Copa GNP por México En donde Tigres y Chivas se enfrentan en el Estadio Acron en punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México Y por un lado amigos, tenemos al equipo de Chivas Equipo que viene de ganar 2 a 0 al Atlas La jornada pasada, en el clásico Tapatío, supieron aprovechar la ventaja de que son locales Y arrasaron con el Atlas En esta jornada esperan hacer lo mismo contra el Tigres Por otra parte amigos, tenemos a los dirigidos por el Tucafretti El equipo de Tigres no pudo con el Mazatlán Ya que dividieron puntos 0 a 0 Ojo amigos, cabe hacer mención de que en el segundo tiempo El Tucafretti cambió a todo su once inicial Y metió a puros suplentes y refuerzos nuevos Y por ahí anda buscando una buena alineación Tigres necesita ganar sí o sí para aspirar a las semifinales de este torneo Ya que si pierde estarían prácticamente eliminados Y las Chivas si ganan, estarían prácticamente amarrando su pase a las semifinales Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Tigres Correspondiente a la jornada número 2 de la Copa GNP por México Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y Canal 5 A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video